En esta calle de la Ciudadela Las Brisas, a simple vista se puede observar buses urbanos obstaculizando el paso. Esta situación aqueja a moradores residentes de la zona. Seis de la tarde, la hora pico, niña, aquí no se puede coger ni un taxi porque todos los buses se estacionan. Habla con el director, el dirigente de ahí de la cooperativa Ciudad de Machala. Pero aquí, niña, toda la tarde, usted ve, de las cinco de la tarde, usted ya ve toda la otra cara de buses de allá. Sobre todo este malestar es para los conductores como es el caso de Manuel Romero, taxista, quien señala que no existe una autoridad quien controle esta situación y que esto le compete al municipio de la ciudad. De los buses están tomando atribuciones sobre este carril nuevo que lo están haciendo. Porque esta calle debe salir recta allá a la avenida principal, pero los señores buceos lo están ocupando. Bueno, eso es porque no le hacen cumplir las leyes. No hay una autoridad que venga y se acerque a ellos y los haga cumplir la ordenanza municipal. Los moradores indican que esto provoca acumulación de basura debido a que los conductores limpian las unidades de transporte dejando los desperdicios en la calle. Asimismo, que esto no debe suceder ya que la cooperativa Ciudad de Machala tiene destinado un espacio para estacionar las unidades. Barren los buses por dentro y por fuera, lo limpian, toda la basura queda. Todos estos basureros son puros los buses. Los buses aquí en la tarde es un desastre. Sin embargo, intentamos dialogar con el director de la cooperativa de transporte urbano para conocer la contraparte. Pero hasta finalizar esta nota no se concretó. Esperamos respuestas para una próxima nota periodística ampliar esta información. Víctor Cerezo, Fusión Informativa